Tanto el calor en nuestra habitación Un fuego nos quemó, un fuego nos quemó El de un gran corazón El de tu corazón El de tu corazón El de tu corazón El de tu corazón En nuestra habitación Un fuego nos quemó, un fuego nos quemó El de un gran corazón El de tu 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 corazón